¡Venga, Luna, que tenemos que llegar a conseguir la corona! ¡Venga, venga, venga! ¡Que ya no te vayas! ¡Madre mía, pedazo! ¡Pedazo vuelo ha venido, colega! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Que llegas, que llegas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, estrella, corre! ¡Mira, ya veo! ¡Ya veo la corona allí! ¡Ah, sí, sí, está allí! ¡Venga, venga, que no te vayas! ¡No! ¡Estrella! ¡Estretazo me ha pegado! ¡Uy! ¡Venga, vamos, vamos, chicos! A ver si llegamos. No os perdáis este vídeo y dadle un super like. A ver si llegamos ¡Y nos hacemos con la corona! ¡Adiós! ¡Mira, Luna! ¡Hoy vamos a jugar a Fall Games, chicos! ¡Ah, sí, sí! ¡Es un juego que está muy de moda, estrella! ¡Sí, sí! Tenemos que hacer una carrera con un montón de jugadores y a ver si conseguimos llegar al final y llevarnos la corona de campeones, chicos. ¡Pues claro que sí! ¡Vamos allá! ¡A por ello! ¡Venga, venga! Aquí nos explica cómo se juega, ¿vale? Y para entrar a una partida tendrás que correr y vencer un montón de obstáculos. ¿Veis? Y aquí nos explica más cosas. Obtenemos monedas que podremos intercambiar con trajes. Mirad si hay trajes, chicos. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué guay! Además podemos saltar, bucear y agarrar con las letras del mando. ¿Sabéis que este juego es en la Playstation 5, eh? ¡Tiene unos gráficos brutales! ¡Sí, sí, súper chulos! ¡No, no perdáis, chicos! Y no olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. ¡Venga, venga, venga! A ver, aquí dice eso es todo. Dale a jugar después de ese mensaje para empezar una partida. ¡Venga, pues! ¡A por esas coronas! ¡Vamos, coronitas! ¡Que vamos, las gachitas! ¡Mira, chicos! Este es nuestro primer avatar. Claro, como no tenemos nada pues nos dan el pedazo. ¡Eh, sencillito, vaya! Es sencillito. Pero no pasa nada. Iremos consiguiendo puntos y aumentando nuestros disfraces y nuestros trajes, chicos. Muy bien. Así se gusta. A mí me encanta este juego, Estrella. Mirad, chicos, podemos elegir entre el show en solitario y los otros que están ahí están bloqueados aún. El show de escuadrones, el show de parejas, el espartán y la celebración de escuadrones. Así que le damos al show en solitario, chicos. Pero que no vamos a jugar solos. Bueno, van a jugar hasta 60 jugadores, chicos, en línea. Mirad, chicos, se está cayendo. ¡Oh! ¡Nuestro avatar! ¡Vaya, empezamos bien, Estrella! No, pero es que está buscando jugadores. Ah, vale, menos mal. Porque este juego es en línea. Y bien, juegan gente de todo el mundo. Un día, Luna, podríamos hacer una partida con nuestros seguidores. ¡Ah, claro! Si lo queréis, dejadnoslo en comentarios. Y dejadnos muchos likes. Y haremos un directo con vosotros. ¡Ah, eh, eh! Mirad, chicos, tenemos 56 de 60 jugadores. Venga, que esto ya va, ¿eh? Quedan nada. ¡Cero segundos! ¡Ale! Pues venga, empezamos. Este es el primer. Alturas de vértigo. Uy, uy, uy. ¿Cómo se juega? Sortea los obstáculos y corre hasta la meta, chicos. Vale, va. Bueno, esta es nuestra primera partida. A ver cómo se nos da, Luna. Bueno, ya veremos. Supongo que viene. ¡Uy! Mira, se perdió una guitarra. Vaya, mira, cómo mola. Madre mía, si hay cosas. Tenemos que saltar todo eso y llegar a la meta, chicos. Eso que es para nosotras, Estrella, eso no es nada. ¡Nada! Venga, Luna, te toca. Está tirado. Dame, dame mi mando. Ya verás tú. Vamos allá. ¡Oh, cuánto piño! Nosotros somos tres, dos, uno. Nosotros somos el rosa que tiene ahí arriba una cosa blanca. ¿La ves? Vale, vale, vale. Ya ves. He pasado los perritos calientes y las piñas. ¡Venga, vamos! ¡Dale, uno, 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 uno! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ey, pero cuánta gente! No, que no veo nada. ¡Madre mía, mira! ¡Uy, por favor! Un poquito de por favor que voy. ¡Madre mía, Cuidado! ¡No te has dado un tortazo! ¡Ahí! Es que es mi primera vez que juego. ¡Ay, es mi primera vez que juego! ¡Uy! ¡Ana, tú lo conseguirás! Hay muchos delante de mí, estrella No vas a la última Cuidado Se ha chafado el bolón Uy, ya está vendome chafarás Por otro lado, por otro lado Es que hay tanta gente que no cuido Empújalos Por aquí arriba o por bajo Por arriba, me parece, ¿no? Pues allá voy, allá voy Vengo a correr un poco desgarobado Por aquí, por aquí, por aquí, salto, salto Bueno, no me he muerto Mira, por aquí todavía hay gente Sí, pero tienes que subir arriba, ¿no? Ah, ya me está adelantando el perrito caliente ¡Qué rabio! Vente, me lo comeré, el perrito caliente ese Ven aquí, perrito, que venga por ti Le vamos a pegar un bocado en el curete ¡Vamos! ¡Venga, venga! Ahí, ahí, allá voy Póngalo, póngalo ¡Cóngalo, perrito! Esto cansa mucho, ¿eh? Madre mía, cuánta pelota Mira, que llegamos, llegamos ¡Ay, cuidado! ¡Esperadme, chica! ¡Ay, qué tortazos! ¡Me he dado otra vez, estrella! ¡Venga, aquí estás! ¡Ah, tengo de verte, tengo que jugar! ¡Ay, mira, que llego, que llego! ¿Qué ha pasado? Están 56 Y ahora, todos los que hemos sido eliminados Entre ellos, nosotros nos caemos ¡Oh! ¡Pasa una otra pantalla! ¡Vaya! Pero nosotros seguiremos aquí Venga, ahora me toca a mí A ver, aquí nos dan unos premios Y nos dan unas cosas, chicos Muy bien Venga, 160 Venga, estrella, se te quiero ver correr ¿Cómo mueres, esos michelines? ¡Toma! Hemos desbloqueado algo ¡Ah! ¡Banda de pum, chicos! ¡Un disfraz! ¡Venga, pues lo equipamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahora ya somos diferentes a los demás! ¡Ahora somos unas gatas macarras! ¡Mmm! ¡Para pegar tortazos! ¡Ah, sí, eh! ¡Ya veras, ya! ¡Ah! ¡Vaya, veo que echas tú ya! Estás poniéndote en el terreno, ¿eh, estrella? ¡Estoy calentando! Muy bien, muy bien Venga, voy volando un poco ¡Venga, voy volando un poco! ¡Venga, voy a poner el aire ahí! ¡A tu cara! ¡Venga, venga, que voy a coger aire! ¡Venga, voy a coger aire! ¡Venga, es que en los bigotes! ¡A ver si nos pasamos esta primera falce, ¿no? ¿O qué? ¡Claro que sí! ¡Venga, venga la primera! A ver, yo te he enseñado cómo se juega ¡Venga, venga! Y ahora ya te dejo a ti el terreno libre Venga, tenemos que conseguir una corona, ¿eh, chicos? Aquí al final ¡Vale, va! ¡No os perdáis el vídeo! ¡A ver si la conseguimos o no! ¡Y somos los reyes de Fall Guys, chicos! ¡Mmm! Estas gatitas pueden con todo ¡La pirindola! ¡Adiós! ¿No les toques, chicos? ¡Sorte de los obstáculos y corre hasta la meta! ¡Tú corre, estrella, corre! Vale, si queramos el primero, nos dan la de oro Si queramos entrar en el top 20, el de plata Y después el bronce Venga, vamos, a ver si nos toca ¡Ay, ay, ay! Esto se ve difícil, ¿eh? Madre mía, aquí sí hay cosas Uf, son todos como ventiladores Sí, esos ventiladores me da bien que se van a mover Oh, y te van a dar trompazos Mira, ahora hay un tomate ¡Dos tomates! Madre mía, por los tomates, chicos ¿Dónde estamos nosotros? Ahí, ahí están los puñitos Venga, ahí va ¡Venga, ahí va! ¡Langurito blanco! Venga, como corre, estrella, corre, estrella, corre ¡Es que me empezaba a barrir la luna! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ay, se ha corrado la mitad! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Muy bien, muy bien, muy bien Sí, voy de los primeros, ¿eh? Sí, sí, corre ¡Venga, cuidado! ¡Cuidado, me lo he pasado, me lo he pasado! Sí, 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 sí ¡Qué chorra, colega! Se llama chorra del principiante, colega A ver, a ver, tú corre, corre ¡Venga, venga! Se acabó la chorra de principiante Menudo tortazo me da ¡Venga, venga, venga! Que se va a hacer los primeros ¡Vas a hacer la cabeza! ¡Venga, un vikingo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el tomate! El tomate se va a hacer ketchup ¡No! ¡Sí, sí, sí! Se está poniendo muy nerviosa Voy a ir por aquí ¡Qué desastre! Es muy chungo, me parece ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, mía! ¡Ay, está buscando vías alternativas! ¡Venga, saltando, saltando! ¡Ya estás entre los últimos! ¡No pasa nada! ¡Venga, vamos! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Soy el gato, por favor, chicos! ¡Venga, vamos, señora! ¡Venga, qué te está pasando el pollo! ¡Venga, soy, ya me te puedo! ¡Hola! Me estoy poniendo muy nerviosa ¡Venga, venga, va! ¡El cuerpo, el tomate, todo! ¡Pero vamos! ¡Pero puedes estar cinco segundos sin que te maten! ¡Lomia! ¡Ah! ¡Uf! ¡No, no, no, estoy! ¡Ah! ¡No, yo estoy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Con los pelos! ¡Venga, vamos! ¡Esto lo metes, chicos! ¡Voy a ver el mal que tú! ¡Adiós, no te lo voy a dejar pasar! ¡Yo primero! ¡Nos hemos clasificado el 22! ¡Pero nos hemos clasificado, chicos! ¡Qué raro con las veces que te han matado, estrellas! ¡Pero mira, ahí nos están matando aún, ¿ves? ¡Ya, ya veo ya! ¡Aún puedes ver la pantalla! ¡Mira, un pollo! ¡A ver, vamos! ¡Ahora, ya lo damos el pollo! ¡Ese ha hecho el touchdown, eh! ¡Sí, sí! ¡Ahora, otra se cae! ¡No, Dios mío! ¡Qué divertido es este juego, chicos! ¡Ay, sí, sí! ¡Dale un super like! ¡Si no, aún no lo habéis dado! ¡Y no olvides suscribiros al canal, eh! Mira, y este, ahora vamos viendo el naranja. ¿Llegará el naranja o no? ¿Llegará? Sí, ha llegado, ¿no? ¡Llegará el naranja, naranja! ¿Qué te puede, tu naranjito? ¡No, pero quedan faltan, que se clasifiquen! ¡Claro, hasta el 30! ¡Es peor que yo, eh! ¡Ya está, mira, se acabó! ¡Hala, muy bien! ¡Habéis! ¡Habéis eliminado y nosotros hemos pasado! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Habéis! ¡Nosotros estamos ahí aún, chicos! ¡Toma ya! ¡Venga, casi 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 40! ¡Ahí vamos! ¡Venga, te toca, Luna! ¡Esto... ¡Ah, sí! ¡Tú probarás qué pasada, va! Bueno, vale, va, venga, voy a probar. ¡Venga, venga, vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo, chicos! ¡Miau, miau, miau! ¡Au, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Mirror si hay pantallas, colega! ¡Madre mía! ¡Hala! Hay un montón de minijuegos, eh. No os lo perdáis. Si queréis que juguemos más a este juego, dejádmelo en comentarios. Decirnos. ¡Queremos que juguéis muchas veces a Fallgaze en PlayStation 5! ¡Eso, eso! ¡Todo derrodado! ¿Esto qué es? ¡Muévete entre los anillos girateros para no caer en el fango, chicos! ¡Oh, oh! ¡Venga, aquí te tienes que clasificar, sí o sí! ¡Uf! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Oh, ya! O sea, o me clasifico nada, ¿no? ¡Madre mía! ¡Y ahora quedamos menos! ¡Nada solo menos, claro! ¡Vamos 40! ¡Venga, que esto va a rodar, eh! ¿Se ha quedado el pollo o no? El pollo no está. ¿Y el tomate? No. ¿El pollo? No. Sí, mira, hay un pollo. ¡Oh, sí! ¡Ah, vaya! ¡Tengo que caer el pollo! ¡Allá voy! ¡Lá va! ¡Apartanos que voy! ¡Pero por donde, por donde, por donde, por atrás! ¡Esto se mueve! ¡Tú tienes que correr y no caer en el fango! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Madre mía, empezamos bien! ¡Oh, no! ¡Eliminados! No pasa nada, sigue solo el principio. ¡No pasa nada! No, estás eliminada. Ya está, se acabó. ¿Qué? Tenemos que volver a empezar. ¿Qué? Pero, chicos, no lo perdáis que ahora vamos a conseguir la corona. ¡Sí o sí! Mira, después de 25.000 partidas nos han dado ese skin. Ah, muy bien, muy bien. ¿Veis? Somos azules y rojos. Ahora somos azules y rojos con los puños. ¡Punchao! Ahora no lo tenemos que pasar, ¿eh, chicos? No lo perdáis, eh. Venga, va, te voy a dejar jugar a ti, Estrella. Sí, venga, va, juego yo. Venga, vale, va. Hace el juego en pocos segundos y ya estamos volando y hemos llegado. Las puertas del éxito, ¿esto qué es? Atravesa las puertas y corre hasta la meta. Algunas son de verdad, otras son falsas, chicos. La puerta incorrecta. Vale, vale. Venga, pues tenemos que elegir las puertas que se abran y las otras no se abrirán. Yo no puedo pasar. Y el primero que llegue, gana. ¿Vale, Luna? Vale, vale. ¿Preparada? Venga, sí, eh. Pero ahora juegas tú, ¿eh? Ahora juego yo, vale, va. ¿Vale? ¿Estás preparada? Sí, ¿no? Pues hala, venga. No sé. Un, dos, un, dos. Madre mía, ¿cuántas puertas? Te diste las puertas falsas, ¿eh? Yo te llevo y yo rascaré las puertas. Y me tiraré ahí y a ver si entran, ¿vale? O me espero a que pasen los otros. Ah, pero entonces me llegaras a la primera. Pues sí, porque nosotros vas a caer. Ah, 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 ah. Buena táctica, Estrella. Venga, somos esos de ahí, ¿vale? Sí, el azúcar rojo. El rojo con la flechita blanca arriba. Vale. Vamos, chicas. Venga, pero no te quedes quieta. Vamos a mirar, vamos a mirar, venga. Madre mía, venga, si van delante ya, Estrella. El truco es esperar por donde van y cuando se despisten, los adelantas. Vale, va, venga. O lo esperas, porque aquí te muebles puedes dar, ¿eh? Venga. Vamos, chicos. Venga, 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 venga. Estamos con la multitud ahí. El pelotón. Esto es como el Tour de Francia. Vamos, pelotón. Vamos allá por las puertas. ¿Ha llegado alguien? No. No, afuera allí no es. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, que voy a llegar. Venga, 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 el sexto. Hemos llegado de sexto escolar. Hemos sido muy rápidas esta vez. Sí, 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 sí. Tu táctica de ir siguiendo al pelotón ha funcionado. Está bien. Está bien, está bien, está bien, está claro. Venga, verde, que tú llegas. Ánimo, verde. Venga. Ánimo, verde, que se va a quedar el último. Sí, se ha quedado, se ha quedado. No ha pasado nada. No ha pasado nada, 20, te vas. El verde se va. Lula, ya estaría acá. Estamos ahí. Ahí estamos, venga. ¿Cuántos caen? Toma, 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 toma. Un montón, eh. Quedamos 39 clasificados. Ahora no habrá medallitas. Ahora tienes que pasar sí o sí. Sí, a ver qué nos toca, chicos. No lo perdáis. A ver, a ver. Que sea uno fácil, que sea uno fácil. Por favor, fácil, fácil, fácil. Chupa, chupa. Venga. Oye, me están dando hambre. A ver, yo he tratado de jugar, me están dando hambre. Otra vez la pirindola, chicos. Hola, pirindola, te ha gustado a ti, ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, antes no se nos ha dado mal. A ver, a ver. A ver qué nos toca, chicos. Ay, ay, ay. Golpetazos de molinillo. Ay, Dios mío. Al canto. Lo veo venir. Qué peligro. Gato volador, chicos. Vamos a volar. ¿Nos lo pasaremos? ¿O no, Luna? No sé. ¿No lo que pasa? Esperamos hasta el final, que lucharemos para tener la corona de campeones, chicos. A ver. Esto ya lo sabéis, ¿no? Sí. Aquí hemos jugado, ¿no, Luna? Sí, 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 sí. Mira, voy al primero. ¿Cuál es el primero? Sí, 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 sí. Vamos. Hacen el rojo. Ahí vas. ¡Go! ¡Corre, estrella, corre! Ahí lo hemos pasado. Pero no saltes, que pierdes tiempo. Ah, ahora tengo que saltar, ¿eh? Sí, ya está, ¿eh? Sí, ya está, ¿eh? Venga, 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 venga. Muy bien, muy bien. Venga, 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 venga. Vale, vale, ya estás, ya estás. Eso se llama chorra. Ay, venga. Ay, qué manera de sufrir. Venga, cuidado con el ventilador. Es que lo estabas buscando. Madre, qué tortado. Mira, mira, esa redaba bien bucle. Venga, va, tira. Esto es muy divertido. Aquí se pegan unos leches que no veas. Va, 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 va. Venga, 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 venga. Uy. Te amamos un poquito, pero sigues adelante. Estamos, venga, que estamos en el top 20. Estamos en el top 30. No pasa nada. Venga, venga. No puedo subir. Estamos en el top 40. No pasa nada. Venga. Venga, no voy por aquí, que ahí no me mueres. Es verdad que antes hemos ido por aquí y, bueno, dentro de lo que digo a mí. Hemos llegado, hemos llegado. Chay, a ver, a ver, salta. Vale. Venga, ahora tienes que volver a sacar. Ya no tienes que volver a sacar. ¡No! Ahora es cuando nada le sale. Venga, venga, que llego. ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Corre, corre! ¡Ya estamos, chicos! Torpe. Venga, ven, ven. Venga, que no puedes. Ahora sí. Venga, ya estamos. Mira, te has llegado. Corre, corre. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Muy bien, muy bien. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Yo sabía que tú lo ibas a hacer y lo ibas a conseguir. Sí, sí, no sé si lo sabías, pero... Cuando estaba cantando torpe, era de broma. ¡Mira cómo buena barriga este! ¡Uh, qué gracia! ¡Jiji, qué buena barriga! ¡Lol, peta, anda, qué! ¿Te recuerdas al robotito? ¿Te acuerdas del PlayStation 5? Sí, es parecido. Están haciendo unos gráficos muy graciosos. Bueno, Among Us, chicos. Los muñecos son parecidos a Among Us, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Y este qué hace? ¿Está mirando y ya está o qué? Pues si no se va a clasificar, si no corre. ¡Venga, LOL! ¡Que no te enteras! ¡Te has de correr! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Es un caballo? Sí, que es un caballo. A ver, vamos a animar al caballo, pobrecito. ¡Toma! ¡Ahora, la gente se curra, ¿eh? ¡Ahora, mira, mira! ¡Toma! ¡Ahora, adiós, caballito! ¡Sí, toma! ¡Ahora, qué trompazo se ha dado! El caballo me da a mí que no va a llegar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cuidado, caballo, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora! ¡Tomo ha volado! ¡Madre mía, pobre caballo! ¡Ahora! Vamos a ver. Caballote, ¿pero que tienes que saltar? La piríndola ha podido. ¡Cuidado! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Hala! ¡No, nos ha caído, tú! ¡Venga, que llegas! ¿Qué haces? Es que no se lo cree ni él. No se lo cree ni él. ¡Mira lo que cara de loco! ¡Venga, va, venga, va! ¡Que estoy acá, eh! ¡Va, caballo! ¿Pero qué haces ahí? ¡Hala, nada, ya se ha caído, ya está! ¡Hala, nada, ya se ha caído, ya está! ¡Ronda terminada! ¡Has perdido, chicos! ¡Has perdido! Aquí estamos nosotros esperando. Hace ya un rato. Venga, va, a ver cuántos quedan. ¡Venga! ¡28! ¡28, chicos! ¡Venga, venga! A ver si llegamos al final. A ver qué nos tocará en la próxima fase, chicos. La siguiente ronda es... ¡A ver qué es esto! ¡Galería de trompazos! ¡Ay, Dios mío! Sortea obstáculos y corre hasta la meta, chicos. ¡Pues, si de normal ya me llevamos mil trompazos! ¡Esto ya se llama trompazos, más a ver, gato! ¡Madre mía! ¡Vamos a volar! ¡Los gatos van a volar, chicos! ¡Gato volador! A ver, a ver, venga. Yo quiero jugar a este juego. A ver si quedamos en medallero de plata o de bronce, chicos. ¡Le oro! ¡Le oro! ¡Le oro! ¡Le oro! ¡Le oro! ¡Pero el oro de suelo, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, qué poco piensas en ti, estrella! ¡Vamos a intentar! ¡Venga, vamos a intentar, chicos! ¡Vamos allá! ¡Madre mía, si hay bichos aquí hoy! ¡Son bolones, eh! ¡Dragón! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Ya quedamos los buenos! ¡Me voy por el lado! ¡Ves por ahí, ves por ahí! ¡Ah, salta, salta, salta! ¡Madre mía! ¡Venga, da igual que muchos han caído! Esos que también se puede ir por aquí. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Y ahora qué! ¡Ay, tú miras qué les pasa! ¡Puertas, tira, tira, chicos! ¡Mira, mira, se están quedando todos! ¡Al bobo, John! ¡Venga, yo primero! ¡Déjame pasar! ¡Hay un gallo por ahí, todo! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Madre mía, pelotas, pelotas! ¡Muy bien, estrellas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ver! ¡Olé! ¡No te ha dado! ¡No te ha dado, chicos! ¡Qué raro! ¡Ay, venga, venga, venga! ¡Aquí sí, aquí ya estoy más difícil! ¡Estás a slime, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está patina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, es verdad! ¡Venga, venga, venga, que la tienes! ¡Venga, ya estamos! Muy bien, ¿eh? No sabes ni tú cómo lo has hecho. No, no lo sé, pero he llegado la 10, chicos. Mira, se ha acabado la ronda ya. Muy bien. ¿Hemos pasado la siguiente ronda, chicos? ¡Qué guay! ¿Cuántos quedarán ahora? ¡Venga, mira cómo caen! ¡Adiós, 20! ¡Venga, va! ¡Ya somos menos! Solo puede quedar uno, chicos. ¿Quién ganará la corona? ¡No os lo apretáis! ¿Seremos nosotros? ¿Sí o no? ¡Ay, ay, ay! Venga, vamos a verlo. La siguiente ronda es... La perindura no, eh. ¡Qué amable, Dios! Venga, a ver, que nos toca. ¿El club de salto? ¿El club de salto? ¡Ay, Dios mío! ¡Salta sobre la vega giratoria y no te caigas en el fango, estrella! Bueno, yo creo que como somos gatas, nosotros saltamos mucho, ¿no? Claro, hombre. Así que esto está chupado, ¿verdad? El fango no nos va a hacer mucha gracia, la verdad. No, porque ya sabes que cosas parecidas al agua y mojadas... Pero le decimos que son parecidas al marrón. ¡Uy, mira, qué raro! ¡Madre mía, ves esto! ¡Una rueda! ¡Y hay una viga rosa y una verde, chicos! Y me da a mí que se van a girar y nos van a dar. Una es más alta y la otra es más corta. ¡Ostras! No te caigas, dice. Vale, a ver, todos... Tú no te caigas. Uno... ¡C'mon! Yo me quedo parado. Y cuando venga, salto, ¿vale? Yo creo que te están empujando. ¡Ah, salto! Muy bien. Y por arriba me da porque es más alta. ¡Ah, mira, qué bien! Vale, pues mira, está bien, está bien. Esa naranja se evocó hace como yo, mira. Ah, mira, mira, estoy calentando. ¡Ole! Muy bien. Y ha salido... Y ha eliminado uno. ¡Ah! Cuando eliminen ocho, chicos, ¿lo veis ahí arriba? Sí. Entonces, ¿qué daremos nosotros? Si somos ocho... Si no somos de los ocho que eliminan, ¿qué o no? Nada, nada, venga, esto está tirado. ¡Salta! Muy bien. El rosa no me da. Muy bien. El verde hay que saltarlo. El naranja está haciendo nuestra táctica también. ¡Epa, epa! ¡Uf! El problema es si se te juntan naranja y el rosa. Ya, ya, pero mira, me da, ¿eh? ¡Salta! ¡Vale! ¡Ah, muy bien! Tengo naranja. ¿Cómo pasa que se va corriendo como pollo sin cabeza? Sí, pero no sé por qué corren, porque es más fácil quedarse quieto, ¿no? Sí, claro, claro. Y cuando venga... ¡Salta! ¡Toma! ¡Ole! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, la ronda final! ¡Venga! ¡Qué Dios! ¿La ronda final ya o no? A ver, no sé, ¿eh? A ver, ¿cuándo se van? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se van? Todavía queda el pollo. Sí, no queda el pollo. ¡Ah, el pollo ha caído! ¡Adiós, pollo! Y eres un pollo más. No sé si era uno mal por ahí, ¿eh? Un pájaro, algo que parece, pero... La siguiente ronda es... ¿Qué nos tocará, chicos? Es al final, ¿no? De puntillas, ¿ah, no? Aún no. ¿Cómo se juega? Evita las baldosas falsas y encuentra los caminos ocultos para llegar a la meta. Ah, esto es que está poniendo muy difícil. Uy, uy, uy. Esto me da a mí que... ¿Será algo como que el suelo se cae o algo, chicos? ¿El suelo es lava o algo así, no? Tienes que acertar el camino correcto para llegar a la meta. Si quieres ver las baldosas amarillas, Dorothy. Vale, venga, pues aquí haremos una cosa. Vamos a ver. Haremos el truco de que se caigan ellos y yo me espero. Ah. Venga, va. Mira qué lista es. ¡Vamos a la lista! ¡Ah, muy bien! ¡Ah! ¡Uf, pero mal! ¡Esta, esa, esa, esa aguanta! ¡Ah, no aguanta, no aguanta! ¡Por lista! Venga, vamos por ahí. Mira, 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 sí. Por aquí, por aquí. Por aquí han hecho caminito ya. El caminito de las baldosas amarillas nos llevará a la meta, chicos. A ver. ¿Este qué hace? Venga, que pasen delante. ¡Ir pasando, ir pasando! Sí, sí, por aquí no me caigo. Vale, va. ¡Ir pasando, sí, sí! Muy bien, es el casco hervaliente. Venga, casco rojo, que tú puedes. ¡Venga, tira! ¡Oh, no, mira! ¡Oh! ¡Oh, se ha caído, ¿qué? ¡Oh! ¡Ay, qué nerviosa! ¡Estoy en el día! ¿Te vamos de las primeras, chicos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está empujado! ¡Eso no se vale! ¡No pasa nada de la mesa, caminito, chicos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, muy bien, mira, todavía están aquí. ¡Hola, qué tal! ¡Hola, estrella! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Has corrido demasiado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí hay un dinosaurio! ¿Qué es eso? ¡Un dragón! ¡Aparta, va! ¡Venga, que se van, que se van! ¡Venga, que ya los he pillado! ¡Venga, venga! Están ahí diciendo, ¿ese o este? ¡Ese o este! ¡Hola! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Ahora que se caigan ellos! Es que nosotros ya los hemos caído unas cuantas veces. ¡Venga, vas, papil! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, que ya está, chicos! ¡Uy, y si corres y saltas! No, no lo sé, yo me estoy poniendo muy nerviosa. A ver, yo tengo miedo de caerme. ¡Dale, estrella, dale! ¡Vale, voy por aquí! ¡Córrele, estrella, córrele! ¡Saco la patita, a ver! ¡Córrele, córrele, córrele, muñequito! ¡Venga, venga! ¡No, le he se quedado, ya me quedé bien operado! ¡Vale, pasito, espérame, ya estoy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, sí! ¡Vale, chicos! ¡Vamos, llegamos! ¡Vale! ¿Y esto qué es? Ya me pongo muy nerviosa. ¡No me lo creo! ¡Mejor es repetición! ¡Me ha caído hasta el mando de la emoción, chicos! ¡Ay, qué nerviosos! Bueno, ¿estos son los que quedan? ¡Ah, vale! ¡El palomo! ¡Qué queda el palomo! ¡El palomo! ¡Hala! Y el azul no va a llegar. Quedan... Solo después en que se hay que dar dos más. ¿Lo ves? Te pones seis, 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 seis. Así que... ¡Azulito, la tienes mal! ¿Quién va a llegar? ¡Bam, bam, 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 bam! ¡El azulito va a llegar siete! ¡Uy, uy, uy! ¡No llega, no llega, no llega! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Mirad, chicos! ¡Ya quedamos muy pocos! ¡Hemos quedado las primeras, estrellas! ¡Hemos quedado las primeras! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo tampoco! ¡Megalla de oro, chicos! ¡Hemos quedado! A ver, somos ocho ya. Esto ya es la ronda final, ¿eh? Vamos a ver, chicos. Vamos a respirar. ¡Ojalá ir! A ver, chicos, seguimos la palabra, chicos. Un poquito de agua. ¡No! Y usa R2 para conseguir la corona. ¡No! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga! ¡El R2 del botón de la Playstation 5! ¿Dónde está? ¿Sabes cuál es? ¡No! ¡El R2 está loco! ¡Ahí! ¡Va, que esto empieza! ¡Va, que esto empieza! ¡La corona, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡O sea, que poquito estamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siguimos, seguimos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con las bolas! ¡No! ¡Vamos, piso! ¡Bueno, da igual! ¡Venga, venga, venga! ¡Se está pisando! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Esta ya va llegando! ¡Venga, venga! ¡Qué mucho más está caer en tu cara! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ay! 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 Mira, ha ganado ese del casco rojo Este, vaya Hemos quedado casi ahí Felicitaciones para el casco rojo ese Chicos, si queréis que vamos a jugar a algún juego de estos Y ganemos la colombia, dejadlo en comentarios Si os ha gustado este vídeo, dadle un super like Y no olvidéis suscribiros al canal, eh Muy bien, lo hemos hecho genial Bueno, hemos quedado segundas Para ser nuestra primera vez, quedar segundas es impresionante Y mirad si nos han dado puntos Vamos allá, chicos, hasta luego, Lucas Gracias